Este ungüento de cera y polen que lo hace arcoiris del cafetal, me lo estoy aplicando en mi piel que por un tratamiento pues se ha resecado muchísimo, muchísimo y les quiero ir contando cómo va mejorando. Para que ustedes estén pendientes, es para piel seca, el polen regenera células, la regenera tejido, la miel también humecta, es un extrahumectante, entonces se los recomiendo, yo me lo voy a seguir aplicando y les cuento cómo me va, para que ustedes puedan tener la certeza también de aplicárselo, pero lo que es la cera, la miel y el polen juntos son perfecticos para nuestra piel, para la salud de nuestra piel, además no sé si alcanzan a ver que yo tenía un brotecito, que me había dejado también unas manchitas y miren que ya no, miren cómo ha mejorado mi pielecita, mi pielecita está supremamente sana, miren por acá, por acá, ya estos se están quitando, entonces bueno, se los súper recomiendo, a mí me encanta, me encanta y siento que el polen me ha ayudado mucho, mucho con todo lo que tiene que ver con mi rostro. Entonces ya saben, lo pueden conseguir con arcoíris del cafetal y si no ustedes también en casa, con la miel, el polen que ellos venden, que es de excelente calidad, de verdad, es completamente orgánico y crudo, pueden preparar su mezclita y empezárselo a aplicar también en forma de mascarilla, que también es muy buena, a mí me gusta hacerme la mascarilla con el cacao, también de arcoíris del cafetal, con la miel, le pongo polen y unas cuantas goticas de propóleo para regenerar también como los tejidos, que para mí es muy importante. Entonces miren, todo este mundo mágico, mágico que nos permiten nuestras hermanas abejitas para la sanación de nuestra piel y bueno, y mis amigos de arcoíris del cafetal lo están volviendo magia en un frasquito. Ahí se los tengo.